Una joven de 22 años de edad fue llevada a bordo de un vehículo de lujo a la Cruz Verde Planetario, la misma que se ubica sobre Periférico Norte, en el municipio de Guadalajara, pues minutos antes había sido agredida a balazos sobre Avenida La Cruz. Paramédicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. La joven presentaba un impacto de bala en pecho. El cuerpo de la mujer quedó en los asientos traseros del automóvil. Trasciende, según testigos, que la mujer se encontraba en una fiesta cuando arribó la pareja de la hoy finada, realizándole la agresión directa con arma de fuego. El hombre, después de agredirla, se dio a la fuga. Informó para Agencia Metropolitana de Noticias y la nota de Guadalajara. Desde el lugar de los hechos, Juan Díaz.